¿Qué te pasa? Neeeeeeeeee jje Wow Ven papi Pero quiero que lo sacáramos ¿Cómo está la bala de Chihuahua? ¡Bien! ¡Cómo vamos a bailar! ¡Bien! ¡Buen chica! ¡Buen pichos perreo! ¡Con ese carnal! ¡Con el gordito! ¡Y contigo! ¿Va? ¡Venga saludosa! ¡Y el chiquito güey! ¡No ahorita ahorita! ¡Venganse los que se ganaron! ¡Vengan para acá! ¡A China yo tengo aquí! ¡Ayer hay uno de los lentes que se los va a ganar! ¡A China hay que salir de una pincha! ¡Para meter aquí a la verga! ¡Empezamos uno por uno! ¡Venganse para allá! ¡Venganse formando canales! ¡Venganse formando los que ganaron! ¡Los que ganaron para aquí! ¡Los que ganaron para aquí! ¡Vas a correr papi! ¡Vas a abrir! ¡Vas a dar una pincha marometa pero alta! ¡Va! ¡Y van a tener que caer de pie! ¡Va! ¡Un mortal de en frente papi! ¡Va! ¡A ver! ¡Vengan a echarse ahí carnalés! ¡Venganse! ¡Vengan a meter un mortal papi! ¡Hace en cuenta que te brincas y avientas hacia el enlace como un mortal! ¡Vamos! ¡Empezamos carnalés! ¡Ayúdenme a contar mi gente! ¡Empezamos! ¡A ver aguanta! ¡Léjalo grato porque si te das en su puta madre! ¡Te voy a llorar! ¡Vamos! ¡Vas carnalés! ¡Mortal de en frente! ¡Que ha disparado de chicas una punta! ¡Va! ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Así va a estar en la punta! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Vamos papi! ¡Así va! ¡Aun principio! ¡Vuelan! Papi! ¡Sin meter manos! ¡Vas a correr tan alto! ¡Casi puche por estar en frente! ¡Sin manos! ¡Va! 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 ¡Quítate los dedos para que vean! ¡Va! 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 ¡Empezamos! ¡Va! 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 ¡Más alto! ¡Encuente que es más alto! ¿Por qué, tío? Te vas dando para que tengas el pie, papi. ¡Baja! En carrera, quizás, montale frente a la verga. ¡Empezamos! ¡Una, dos, tres! ¡Cimamos, papi! ¡Corre, cabrón! ¡Empezamos, papi! ¡Una, dos, tres! ¡Así! ¡Que se para hacer la pizarra! ¡Tú ni sabes! ¡A un fronte de acá! ¡A un lado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A un lado! ¡Va! ¡A un lado! ¡Hace! ¡Ven, agárralo, mis cosas, amigos! ¡Ven! ¡Ven, agárralo! ¡Ven, agárralo! ¡Ven, agárralo! ¡Ven! ¡Ven, agárralo, mis Victory! ¡Ven, agárralo! ¡Qué происходит! ¡Oh! ¡Eh, oye! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papi! ¡Ven! ¡Te veo que es ti, papi! ¡Tú le tienes fácil por ti por mi amor! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esta canta es así, se ve! ¡Va, papi! Yo confío en ti, papi Yo confío en ti, papi Yo confío en ti, papi Todos los otros están viendo que lo vamos a contar en mi papi ¡Ahhh! ¡Va, papi! Aquí está! ¡Va, vas a tu papi! Fue tan chiquito Es del traducido carlé Papi ¡Te ves un botón, quién eslo! Como tú lo podras ver, papi Si quieres meter un pudo por ti, eh ¡Empesamos! Viva! ¡Uhhhh, Uhhhh! ¡Pen, ven, 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 ven! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Vamos mucho más! Aquí tengo a través de los tesis abiertos. Entonces, ¿suiste tú? ¿Quién asustó tú? ¡Tú y el nornito? Es todo, Juan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No se que pasa con los otros grupos de la mujer! Si me chido a jugar con tu boca así, con la sensación de cápsula, y me pongo de pie. ¿No? 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 Estaba en medio, eliminamos ¿Vamos? ¿Vamos W чем dije, vamos ¿Vamos? No tiene que hacer ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No isso ¡Vamos! Ya se va a casar Besos, venidos Besos Ya vimos que el perro Si junta parejas El perro es a coa Unito por el chavarrito Unito por el chavarrito Unito por el chavarrito Unito por el chavarrito Te damos a los chavarritos Muchas gracias por el participante Por el chavarrito Vengase para el chavarrito Tenemos aquí los dos chavarritos Vamos a aventar un lado Para ver que se van aquí Cosa, no? Porque son dos cosas difíciles ¿Qué? Nada que se va No, no es así No, no es así No es así No es así Ahí la Las gafas y las playeras Las playeras Las chiles son todas blancas de la secretaria ¿Qué pasa con esa banda? ¡Lancosos! Mira para mí pero muy malos ¡Buenos aquí papi! ¡Mira tú la playera! ¡Mira tú la playera! ¡Mira tú la chacalosa! ¡Mira tú! ¡Lancos MJ! ¡Mira tú! ¡Hala tú! ¡Mira tú! ¡Vamos a ver igual que nada! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Nos vamos a estar llegando por todas partes! ¡De ese lado! ¡O de ese lado! ¡Que no hay que atacar! ¡De huevos o no hay que atacar! ¡A huevos! ¡Pero aquí no te van a caer! ¡Ahí va a la verga! ¡Ahí va a la verga! ¡Ya los vengan! ¡Póntelos papi! ¡Póntelos! ¡Eres los chingados amándome! ¡A ver manda! ¡Muchas gracias a los tres papi! ¡De huevos! ¿Se puede poner aquí abajo en el canto carnales? ¡O de tantito canto papi! ¡La neta es que todo lo ha hecho! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!